¿Cómo funcionan los paneles solares? Los paneles solares absorben la energía del Sol, utilizando celdas fotovoltaicas que transmiten corriente directa, la cual, mediante un inversor, es convertida en corriente alterna. Este es el tipo de energía que te provee CFE. Después, esta energía es distribuida mediante un centro de carga para que sea usada por los distintos aparatos electrónicos y, por último, se instala un medidor bidireccional, el cual se encarga de regresar la energía que te sobre a CFE. Al final del periodo, si regresaste más de la que consumiste, tendrás un saldo a favor a tu recibo. Contrata tu sistema Zonify y empieza a ahorrar hoy. El proceso es fácil. Simplemente, dirígete a contacto, rellena tus datos y adjunta tu recibo y, en breve, un asesor se pondrá en contacto contigo para enviarte una cotización. Empieza a ahorrar y a ayudar al planeta. Zonify Solar Energy